Hola miren ustedes, ahí está la brasa miren para echarle unas tortillitas a la brasa miren ya quedaría cálida, entonces ya iniciamos en horas de la mañana aquí en lo que es destazando el marranito entonces ahí sí que qué lindo miren ustedes que Dios nos ha dado un nuevo amanecer ahí sí que con toda la actitud y pues ahí sí que nos encontramos aquí con todo el grupo desde ya pues como les digo vale vuelvo a repetir destazando el marranito que leandra lo hizo así que está cumpliendo hoy sus 18 años al lado de su familia y si excelentísimo pues me alegro mucho que Dios le siga dando muchos años más de vida y salud y pues con todo el éxito bueno entonces ahí no me puedo acercar más al fondo porque lo están destazando y pues lógicamente es algo prohibidísimo y pues miren ustedes desde ya pues dan ganas de echar unas tortillitas unas tortugas aquí les gusta la tortuga chicos las tortugas te gusta la tortuga canche tortugas así asada ajá va que si el tomo ay bien rico va quedará perfecto calidad calidad queda riquísimo eso y pues mi suegro ahí le está dando también con toda la actitud está concentrado él está concentrado no le hable estamos ahí hablo ya cayó ya cayó ya cayó ya para el coche ya cayó para el chicharrón ¿Rosy? ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo te va? Lo miro algo triste, le va mal en el amor, no le rinde dinero o qué? No, en la gripe No le va bien en la gripe No le va bien en la gripe Un dolor de cuerpo Cuando uno le da gripe ya no quiere saber de nada, pero uno quiere dormir Porque el cuerpo nos siente como cansado Mucha, yo le puedo decir algo Oye Domingo y el cuerpo lo saben, sí o no? Sí, había que descansar Descansar y echarle un bañito también Ah sí, hay que cambiarse también, bien cambiadito Para que ande uno bien Por ejemplo Los días domingos descansa la mayoría Ah sí Fíjate que los domingos disfruta de familia Cambiarse Echar un caldazo O ir al pueblo pues O ir al pueblo va A casillar como para extraerse y todo Así Así que hoy también como Leandra le tocó su cumpleaños el viernes Ajá Como no lo vi porque no tiene ninguna familia que todos están trabajando Entonces ella le dijo Lo voy a hacer el domingo para que todas mis familias estén en la casa Porque hoy todo está descansado Y hoy como domingo todos están descansando Todo pues Y ya pues ahí va a estar toda su familia en almuerzo también Eso sí es muy cierto Y también nosotros nosotros estamos de fiesta No va También el chapincito está de fiesta Ah sí Por eso no así No sé que está cumpliendo año ahí Pues se escuchó la serenata también Sí va Ajá Así que no vayan a interpretar pues Mal Hay muchas personas que comentan cosas Pero ahí gracias por su comentario Eso Buenos y malos Eso Buenos y malos siempre Adelante Adelante Eso Si hay un mal comentario No es que hay que desanimar No una o dos Hay que seguir siempre Sí eso sí es cierto Ajá Miren ustedes que estamos aquí Y pues estaba viendo algo bonito Pues tienen sembrado lo que son yucas Miren hasta los riegan Todo es excelentísimo Y pues por este lado Creo Que tienen sembrado milpa Que chulo se ve la milpa Miren ustedes Hermosísimo se ve la milpa Ay sí que miren Saliendo va el sol Saliendo va el sol Estamos en horas de la mañanita Pues les cuento que estamos Aproximadamente A las siete A las siete A las siete en punto Miren a las siete en punto Y que no se ríen Se cae Jajaja 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 Este coche tiene más buenos dientes Esa vez Jajaja Ahí están los dientes Jajaja ¿De quiénes somos hijos? Pues Ay Un ejemplo Jajaja 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 Se le pasó a la medida Se le pasó a la medida Pues voy a hacer A ustedes ni me voy a hablar Ni me voy a hablar Eso me llega Jajaja Jajaja Usted se enojaba pues Rosita Así hablando sinceramente No Cuando Cuando digamos algo Que no me gusta Ahí sí Pero no digamos O sea que prácticamente Ustedes siempre Tienen su carácter algo 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 bellito No 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 va papá Él me conoce Es muy chillona Es chillona Es chillona Va que se ve bien chillona Es pequeño Sí porque le salió un diente Pues empezó a chillar Jajaja Jajaja De plano comieron mucha piña No ya van a ver pues como voy a hacer mis dientes Pling Les voy a hacer de puro oro Jajaja Jajaja Ay canche que dicen Hay calidad mira Ya casi vamos a Abrazame Boris Tengo frío En serio va Te tienen chamar ¿Por qué no pones tu camisa pues? No No hombre Sueño sí tengo Ah yo vea como estás sin camisa Jajaja 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 Bien dije yo que Alguien del grupo El baño para en El carro con él Jajaja 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 ya sufrido ya bien preparado que haría si se levanta así muchachos pero que te siga a vos pero se asustarían yo creo que se muere el ratito que te salga a medianoche eso ay dios corte le cante tú eres carnicero ahí está mira pues yo no sabía que Tonito podía cortar el coche Tonito puede ajá usted se llama don Antonio Antonio me llama Antonio Solís Solís se llama Calín también bueno a él le decimos nosotros don Tono por respeto de las actuaciones si don Tono no es que se llama Tono bueno es y quien es el que el que como fue que le se llamó Tono bueno es y Pablito Pablito ajá este fue Pablito ahorita no se ve es el que no no miraban decía ajá si el más reciente que va a leer ajá Pablito y este es el pirulino ajá y este es el pichi pichi así fue pichirilo 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 ¿por qué le dicen así? porque se le nota la cara que es pichi fíjate que no sé porque hasta aquí solo quedó me dijeron pichi fíjate de cariño mucha es que hay otro nombre también no salís no salís no salís ajá no salís fíjate que está bueno también está bien bueno pues amigos entonces vamos a llegar al punto final así que muchas gracias y nos vamos a ir despidiendo de esta hora de la mañanita así que no se pierdan los videos que van a subir van a estar buenísimos mi gente así que nos vemos nos vemos hasta la próxima amigos cuídense y bendiciones